Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos este quinto domingo del tiempo ordinario. Queremos, como lo hacemos siempre, poner nuestra vida en las manos del Señor. Pedirle que nos siga acompañando y bendiciendo. En todo lo que hacemos. En todo aquello que de alguna manera quiere manifestar esa presencia viva de Dios en medio de nuestra realidad, en medio de nuestro mundo. Queremos ser, para otros, testigos de esa presencia del Resucitado, que es la que nos anima, que es la que nos guía, que es la que nos impulsa siempre a ir adelante, a anunciar esta buena noticia que se nos ha confiado. Comenzamos nuestra celebración como lo hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras propias fragilidades. Reconociendo delante de Dios que somos pecadores y pidiéndole al Señor que nos regale siempre la gracia de la conversión. Tú solo eres santo y nosotros pecadores. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios. Muéstranos al Padre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres nuestro Señor. Nos adherimos a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos tiene siempre piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Y juntos cantamos el gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú solo eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oremos. Velas, Señor, tu amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno gritaba hacia el otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije, ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado! Yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados. Si la conservan tal como yo se las anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya 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 Síganme y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí, vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús que se acerca entonces a quienes venían de cumplir su tarea de haber estado pescando toda la noche con muy poca suerte. Dice que no habían sacado nada, que la pesca había sido muy pobre. Y Jesús, que no era un pescador, les dice que tiren la orilla al otro lado. Curiosamente, Simón y sus compañeros, que sí tenían el oficio, responden de una manera positiva a esta invitación que les hace Jesús. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Y al hacer eso que Jesús les dice, se sorprenden porque las redes, podríamos decir que están por demás cargadas de esa pesca que ellos habían estado buscando a lo largo de toda la noche. Esa presencia de Jesús, ese cumplir con eso que Jesús les dice, hace que de alguna manera ese milagro se realice para alegría de todos seguramente quienes estaban ahí. Pero por sobre todas las cosas, esto hace que Simón pueda darse cuenta de quién es que está ahí, ¿verdad? Quién es ese maestro al que él ha estado siguiendo. Ya no lo llama maestro, sino señor. Señor es la manera como se dirigen los judíos para hablar de Dios. Es la manera donde al manifestar, al expresarse, como al manifestar esta palabra, están reconociendo esa palabra de Dios, esa presencia de Dios, perdón, en Jesús. Y al reconocer esa presencia de Dios, al reconocer que Jesús es Dios, lo invade el temor porque le hace tomar conciencia de su conducción pecadora. Al igual que vimos que pasaba con Isaías, cuando al sentir, al descubrirse cara a cara con Dios, lo invade el temor porque sabe que ningún ser viviente puede ver a Dios y seguir viviendo. Y sin embargo, Dios dice que toca su boca con una brasa y lo invita entonces a proclamar, ¿verdad? A responder a esa invitación que él le hace. Lo mismo pasa con Simón. Simón, en vez de echarse para atrás, ¿verdad? Se pone de rodillas ante Dios, reconoce esa presencia de Dios en Jesús y Jesús le dice no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. No le dice tus pecados que son perdonados, vete en paz. No, no, lo que lo invita es a no tener miedo, a confiar. Hoy Jesús nos quiere invitar a nosotros también a confiar, a que al reconocernos nosotros también pecadores delante de Dios, al reconocer también nuestra propia realidad, podamos sentir que el Señor nos invita a que caminemos con Él, a que nosotros respondamos también a esa invitación que el Señor nos hace a ser pescadores de hombres, a que nosotros también vayamos dando testimonio de esa presencia de Dios en nuestra vida y que respondamos como Isaías aquí estoy Señor para seguirlo, para cumplir la voluntad de Dios, para hacer todo aquello que el Señor nos invita, para que podamos también nosotros acercar a otros al encuentro con Jesús, para que podamos guiar a otros hermanos nuestros que no lo conocen o que se han ido alejando, se han ido apartando a ese encuentro con aquel que para nosotros es la fuente de la vida, aquel que para nosotros le da sentido y plenitud a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos, que podamos entonces responder con generosidad, con libertad y con valentía a esa invitación que el Señor nos hace, que no nos dejemos ganar nunca por el temor, que podamos realmente acercarnos a ese encuentro con Jesús en nuestra oración, en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, sabiendo que ese encuentro es el que nos da vida, que es el que nos salva y que es en definitiva lo que nosotros estamos también llamados a hacer con otros, acercarlos a esa presencia viva de Dios que es la que transforma nuestra vida y toda nuestra realidad. Que así sea. Amén. Hacemos juntos profesión de nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos a Dios que en Jesucristo su Hijo se nos revela cercano a nosotros y lleno de misericordia por la Iglesia santa y pecadora purificada por el Espíritu de Dios y necesitada siempre de conversión roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que admiran a Jesús de Nazaret y no han descubierto en él al Dios santo y misericordioso que trasciende a todos y está cercano a nosotros roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que trabajan como los discípulos pescando en el lago durante la noche en la industria en los hospitales en los servicios públicos roguemos al Señor te lo pedimos por nosotros que queremos vivir la experiencia religiosa y la disponibilidad de Pedro y de Isaías roguemos al Señor Dios Todopoderoso extiende sobre nosotros el poder de tu brazo para salvarnos completa tus favores con nosotros y llévanos siempre a la plenitud de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor recemos juntos para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor y Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad así habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús entre los muertos esperamos gozar eternamente de la Pascua por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias que bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección bien señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo el Cardenal Daniel a su obispo auxiliar Luis Eduardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado movidos por ese mismo Espíritu digamos con fe y con esperanza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor Señor no soy divino de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti amén oremos oh Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre amén hemos celebrado la Eucaristía podemos ir en paz le demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada